Buenos días, comenzamos la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en el que uno de los puntos principales, por no decir el principal de los puntos que se han aprobado de mano de la Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades ha sido el proyecto de ley de ordenación y funcionamiento de la red de protección para su tramitación en las Cortes de Castilla y León, en la ley de protección a las familias que, precisamente, la consejera nos expondrá en esta rueda de prensa. Gracias, consejera. Portavoz, muy buenos días a todos y a todas. Pues, precisamente, este acuerdo que ya ha mencionado la consejera, pues es que el Consejo de Gobierno hemos aprobado esta ley de ordenación y funcionamiento de la red de protección a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica. También hoy aprovechamos para publicar el mapa de recursos de la red, que consideramos también una pieza muy importante dentro de esta aprobación de este texto legal. El objetivo principal de esta ley, quiero destacar, que es llegar a más personas, a más familias vulnerables, llegar mejor y llegar más rápido. Por ello, dotamos a la red de rango legal, lo que permite crear cuatro nuevos derechos subjetivos y once nuevos recursos y también proporciona la necesaria estabilidad y permanencia de forma que actúe de forma habitual y no solamente en los momentos de crisis como la red se concibió en el año 2013. Destacar que este proyecto de ley supone el cumplimiento de un doble compromiso. Por un lado, el recogido de los acuerdos del diálogo social en marzo de 2017 y, por otro, del propio presidente Herrera y del Gobierno, el compromiso con los más vulnerables, pero también compromiso en el discurso de investidura y compromiso de legislatura. Quiero destacar el amplio consenso, la amplia participación y el intenso trabajo en el que han participado los agentes del diálogo social, las entidades del tercer sector, como EAPN, Cruz Roja, Cáritas y CERMI, las entidades locales y la propia Junta de Castilla y León, con todos los departamentos. De hecho, este texto que hoy presentamos y hoy aprobamos se ha consensuado en el seno del diálogo social. Quiero, por tanto, también agradecer por su implicación y por las aportaciones realizadas que nos permiten contar, por tanto, con este proyecto desde el conocimiento, la experiencia y la cercanía a las personas más vulnerables. Voy a dar dos pinceladas de los antecedentes, pero creo que es importante también ubicar la red de protección a las personas y a las familias en un contexto como el año 2013, en plena crisis económica, que la consejera conoce muy bien. Además, en ese año, en noviembre del 2013, surge esta red de protección a las personas y a las familias. En el año 2014 se aprobaron las directrices de su funcionamiento. Ya en el año 2016 se aprobó una ley en el Parlamento regional por unanimidad que reforzó la cobertura y flexibilizó el acceso a las principales prestaciones. Sin duda, pues ha ido avanzando. A lo largo de estos años de funcionamiento de la red, pues se ha puesto de manifiesto también su propia eficacia. Como dato reseñable, la red atendió aproximadamente a 190.000 personas en 2017, con un presupuesto de 190 millones, y en 2018 con 207 millones de euros, un 9% más que en 2017, y se prevé que atendamos a través de esta red de protección a unas 200.000 personas. Hoy damos un paso más, muy importante en este proceso de mejora, con un proyecto de ley pionero en España, que apuesta por seguir avanzando y profundizando en el método de trabajo en red, reconocido a nivel europeo y por la innovación social, para llegar a más personas, llegar mejor, llegar a todos los lugares y llegar antes. En concreto, este proyecto de ley va a dotar a la red de protección de un carácter estable y permanente, ampliando sus beneficiarios, mejorando sus respuestas, avanzando en el método de trabajo en red, integrando hasta 11 recursos más y creando cuatro nuevos derechos subjetivos en el ámbito de la protección social. Voy a dar unas claves que lo inspiran y las principales novedades que incorpora. En primer lugar, va a conseguir que la red sea un instrumento permanente, que esto es importante para que la atención que presta sea de una forma ordinaria y habitual de atender a las personas vulnerables en Castilla y León. Sin duda, este trabajo en red ha puesto de manifiesto que es la herramienta más idónea para atender las necesidades de las personas más vulnerables y, por ello, ya no actuará solamente en los momentos de crisis de forma coyuntural, sino que será de una forma estable, habitual y permanente de atención. Este carácter ya permanente afecta a la propia denominación de la red, que pierde la referencia nominal que tenía a la crisis y pasa a denominarse red de protección a las personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en Castilla y León. En segundo lugar, a partir de estas prestaciones, crea cuatro nuevos derechos subjetivos en el ámbito social, al considerarse en la propia ley como prestaciones esenciales. Y son las siguientes, tres de ellas en materia de vivienda. En primer lugar, el servicio integral de apoyo a familias en riesgo de desahucio por deuda hipotecaria, la prestación económica frente a situaciones de deuda hipotecaria, la prestación económica frente a situaciones de deuda por alquiler de vivienda habitual y el servicio de provisión inmediata de alimentación. Que sean derechos subjetivos supone que la Administración estará obligada a proporcionarles y estarán públicamente garantizados con independencia del nivel de necesidades o de la demanda existente. En tercer lugar, recoge, clasifica y regula los 34 recursos que actualmente se integran en la red, 11 más de los previstos en su inicio, que eran 23. Con estos 34 recursos garantizamos así el acceso prioritario a las personas más vulnerables, que luego me referiré a ello, incluyendo además de los servicios sociales, aquellos de empleo y vivienda destinados a estas personas. Estos 34 recursos se clasifican en los recursos de protección y atención a necesidades básicas de subsistencia, recursos de atención de acceso prioritario y recursos para la inclusión social y laboral. Los recursos de protección y de atención a necesidades básicas de subsistencia, pues saben ustedes que son recursos orientados a cubrir las necesidades básicas de aquellas personas o familias que no puedan solventar por sí mismas la provisión de alimentos, vestido, alojamiento, energía, etc. Renta y garantiza de ciudadanía, el servicio integral de apoyo a familias en riesgo de desahucio por dedo hipotecaria, el servicio de provisión inmediata de alimentos o el servicio de tutela, etc. En el segundo apartado, recursos de atención con acceso prioritario… En el primer apartado, de los 34 recursos, son 13. En el recurso de atención con acceso prioritario, para la atención de personas más vulnerables por encontrarse en una situación que comprometa su integridad y especialmente aquellas personas en situación de dependencia. Esta situación de atención con acceso prioritario exige una atención más inmediata del recurso de atención. Entre ellos estarían el servicio de atención residencial de personas mayores en situación de dependencia, el servicio de teleasistencia, de ayuda a domicilio. En el tercer apartado, estarían los recursos para la inclusión social y laboral, que una vez atendidos las necesidades básicas de subsistencia o las de atención prioritaria, pues nos volcaríamos en los recursos para la inclusión social y laboral, es decir, procurar que las familias y las personas y que favorezcan los recursos la autonomía personal, es decir, procurando su plena inclusión social, su plena inclusión laboral y también su participación en la vida comunitaria. Dentro de estos servicios, pues estarían, o de estos recursos, el servicio de apoyo para la integración sociolaboral de personas en riesgo de exclusión, los programas de formación para el empleo o los contratos de inserción o las viviendas disponibles, por ejemplo, del Parque Público de Vivienda y Alquiler Social. Así hasta 34. Otra de las claves que inspiran esta ley y que, como principal novedad, es que amplía su apoyo y atención, ya que no solo atenderá a las personas en situaciones de vulnerabilidad económica o social, sino también a las que se encuentren en situación de desamparo personal y que requieran, por ello, una actuación inmediata, una actuación ineludible y para salvaguardar su integridad, por ejemplo, víctimas de violencia de género, los menores desprotegidos o las personas mayores incapacitadas y en desamparo. En quinto lugar, como novedad también, es que contemple los diferentes miembros que integran la red y regulan los requisitos para ser reconocidos como tales bajo la coordinación de la consejería. Estos pueden ser agentes de la red o colaboradores. En sexto lugar, el proyecto incide y mejora en el funcionamiento de la red. Para ello, prevé la habilitación de soportes técnicos precisos para fomentar el sistema de acceso o la colaboración con los órganos competentes en sanidad, educación o empleo para una actuación conjunta y personalizada. Regulamos también herramientas muy importantes, como es la valoración del caso, el plan individual de atención o el profesional de referencia, para garantizar una atención integral coordinada, personalizada y continuada al usuario. Otro aspecto es la coordinación, que se crea la figura del comisionado de la red, que recaería sobre el gerente de servicios sociales. Se regula la comisión de seguimiento de la red, formada por representantes de las administraciones públicas, el diálogo social y las entidades del tercer sector. Y, por último y en octavo lugar, se establecen medidas de apoyo a la red, que, sin formar parte de esta, la apoyan en sus actuaciones, como el fondo de solidaridad, los planes de inserción sociolaboral, los acuerdos con operadores de servicios energéticos, los acuerdos con entidades locales, etcétera. Esto en cuanto a la ley. Como decía, también vamos a publicar el mapa de recursos de la red de protección. Esto es novedoso. Desde hoy mismo estará a disposición en la web de la Junta. Este mapa constituye una eficaz herramienta de apoyo a la red, que recoge de forma ordenada, sistemática y unificada todos los servicios y prestaciones de las entidades públicas y privadas que ofrece la red de protección, para el conocimiento de los ciudadanos, pero muy especialmente para los profesionales de la red. Gracias a esta información compartida, pues los profesionales tendrán una visión general, actualizada y precisa de los recursos de la red, su ubicación territorial y lo que facilitará también la elaboración y puesta en marcha del plan individual de atención de las personas más vulnerables, al conocer con exactitud los recursos con los que puede contar en función de las necesidades concretas de las personas. En definitiva, va a permitir una mejor atención a las personas, más individualizada, planificada, sistematizada y, en definitiva, pues con una información más amplia para los profesionales de los servicios sociales. Este mapa se estructura en dispositivos, unidades funcionales de atención de la red de protección. Estos dispositivos se agrupan en cinco clases en función del tipo de prestaciones y servicios que ofrecen y del rol profesional que desempeñan en la red como agentes o colaboradores. Incluye cinco clases, como decía, en primer lugar los dispositivos para la atención primaria, orientación y seguimiento, que son las unidades de información de la Gerencia de Servicios Sociales, los CEAS o los equipos de acogida y atención primaria del tercer sector de acción social, 241 dispositivos de estas características, en segundo lugar equipos de apoyo técnico, personal y familiar para la inclusión social, que son equipos multidisciplinares para la inclusión del sistema público, las oficinas de insolvencia hipotecaria, los equipos para la inclusión social del tercer sector de acción social, en total 188, recursos o equipos de este tipo. En tercer lugar, los recursos de alojamiento para la inclusión, que son dispositivos y agentes que, además de cubrir las necesidades más básicas de alojamiento, alimentación e higiene, prestan una atención integral, continuada y adaptada a las necesidades de las personas sin hogar. En este caso son 52 recursos para el empleo, dispositivos colaboradores que ofrecen servicios específicos para favorecer el acceso al empleo, que son 62. Y, en quinto y último lugar, dispositivos para la atención de necesidades básicas, dispositivos colaboradores que prestan atención de carácter instrumental en ámbitos concretos de necesidad, como pueden ser los alimentos, higienes, pernoctaciones que requieren, en muchos casos, pues la provisión inmediata y urgente, o bien relacionados con habilidades instrumentales, como puede ser aprendizaje del idioma y alfabetización. El mapa actual cuenta con 567 dispositivos distribuidos en las nueve provincias de la comunidad que ofertan las prestaciones que se han recogido en el mapa, en concreto decir que este mapa recoge las prestaciones, las modalidades de prestaciones y los recursos que tiene actualmente la red, que cuando aprobemos en el Parlamento la ley y hay un plazo de seis meses para aprobar un mapa de los recursos, un mapa de recursos que ya recogería los 34 recursos y más dispositivos, pero este mapa que publicamos hoy refleja los 567 dispositivos que en la actualidad otorgan los 23 programas que están incluidos en la red. Hemos querido trabajar paralelamente con la ley, lógicamente, pues para tener también esta información que iremos actualizando cuando ya vayamos avanzando en los trámites de la ley de la red de protección. Y con esto ya concluyo. Muchas gracias, consejera. La verdad es que es un orgullo pertenecer a una comunidad autónoma en la que los derechos de las personas están garantizados y la cobertura de los servicios más perentorios, lo que es buena muestra de cómo para el Gobierno de Castilla y León las personas son lo primero y ante todo su bienestar. Esta nueva iniciativa, este refuerzo de la ley de protección a las familias lo demuestra sin ninguna duda. Muchas gracias, Alicia. Además de este estupendo expediente y esta ley que verá la luz en los próximos meses, el Gobierno autonómico esta mañana ha aprobado en la reunión del Consejo la simplificación en la modificación de un decreto vinculado al desarrollo de la ley de prevención ambiental por el que se simplifican los trámites para las instalaciones de empresas ganaderas y se determinan las condiciones ambientales mínimas para crear nuevas explotaciones. Lógicamente, en los mismos términos en los que se aprobó el Acuerdo 21-2016 por el que se plantea la reducción de cargas administrativas en aras a la dinamización empresarial, en esta ocasión las empresas que se dinamizan en su implantación son aquellas relacionadas con el sector ganadero en nuestra comunidad autónoma. Se reducen las cargas administrativas, entre otras medidas, sustituyendo por una comunicación ambiental lo que hasta ahora era una exigencia de licencia ambiental. De este modo, se agiliza sin ninguna duda todo el procedimiento para instalar empresas ganaderas, para instalar explotaciones ganaderas en nuestro territorio, garantizando siempre el cumplimiento de los requisitos ambientales, toda vez que se sustituye por esta comunicación la de las condiciones una autorización previa a la inspección razonable. Por lo tanto, responsabilidad en estas autorizaciones y comunicaciones por parte de los propios ganaderos que deben cumplir los requisitos que se establecen en esta norma en cuanto a cargas, en cuanto a distancias entre explotaciones, núcleos de población, abastecimientos, vertidos de aguas, gestión de residuos, una, como digo, resolución que permite la simplificación y, lógicamente, la agilidad a la hora de implantar actividad ganadera en el medio rural, algo muy importante, como conocen, para Castilla y León, en cuanto a actividad económica y desarrollo rural supone para nuestros pequeños municipios. También por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se ha autorizado la realización de obras para la depuración de aguas residuales en los ayuntamientos de Los Santos, en Salamanca, y Coca, en Segovia. El importe es de 2,4 millones de euros en su conjunto, 1.782.818 para la obra de Los Santos, en Salamanca, con lo cual la Junta de Castilla y León financia el 80% del total de la inversión y 689.793 para la obra del Ayuntamiento de Coca, en Segovia. Asimismo, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado para su aprobación una subvención a la Diputación de Zamora para la estación de tratamiento de agua potable de la mancomunidad de Sayagua, 106.000 euros, en este caso, en dos anualidades, que permitirán costear y financiar las obras de mejora de la ETAP en esta mancomunidad. La subvención de 85.000 euros para la mejora de abastecimiento de agua en la localidad segoviana de Boceguillas también se ha aprobado esta mañana a propuesta de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Con esto se aporta un 46,11% del coste total a este municipio, al ayuntamiento de este municipio. La Consejería de Economía y Hacienda ha aprobado una inversión de 250.000 euros para la mejora de la plataforma informática que permite al ICE prestar servicios a las empresas y mejorar y agilizar de una forma eficiente y segura las tramitaciones electrónicas de los procedimientos administrativos entre el ICE y las empresas de Castilla y León. La Consejería de Educación ha presentado para su aprobación la autorización de implantación de un grado y cinco másteres en cuatro universidades de la comunidad autónoma. Un máster en la Universidad de Burgos, nuevo, vinculado a la evolución humana. Un máster nuevo también a la Universidad de Salamanca, en física nuclear. Tres másteres a la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, sobre análisis inteligentes de datos masivos. Otro en ciberseguridad y otro en ejercicio de la abogacía. Y, finalmente, un grado en diseño a la IE Universidad. Asimismo, a propuesta de la Consejería de Educación, se ha autorizado la creación de dos escuelas en la Universidad de León. Realmente, es el cambio de nomenclatura de dos escuelas. Se crea la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal en su presión de la Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria. Es un cambio, como digo, de nomenclatura. Y, en segundo lugar, la Escuela de Ingenierías Industriales, Informática y Aeroespacial sustituye a la denominada hasta ahora Escuela de Ingenierías Industriales e Informática. Simplemente, un cambio nominativo para ajustarse más a los contenidos de ambos ciclos. En tercer lugar, la Consejería también de Educación ha presentado para la aprobación la supresión de la inscripción de INEA a la Universidad de Valladolid. Hasta este momento, INEA estaba inscrito a la Universidad de Valladolid, si bien realmente se trata de un centro que debe estar adscrito por su pertenencia desde el inicio como escuela a la Universidad Pontificia de Comillas, perteneciente a la compañía de Gestus. Por lo tanto, se ordena esta situación que hasta este momento venía estando de una forma diferente a la que se ha planteado en este momento. La Consejería de Sanidad ha presentado para su aprobación dos expedientes, el primero de ellos para financiar con 585.000 euros la rehabilitación ambulatoria y del lenguaje, habla, voz y audición para pacientes adscritos al Hospital Universitario de Burgos. Se trata de 1.900 procesos rehabilitadores que se llevaron a cabo en rehabilitación ambulatoria y domiciliaria y en tratamientos de rehabilitación del lenguaje, habla, voz y audición. Y, en segundo lugar, una inversión de 367.242 euros para comprar equipos de endoscopias digestivas en el Hospital de Salamanca. En concreto, 16 nuevos equipos de endoscopios digestivos para el servicio de digestivo de este complejo asistencial. La Consejería de Cultura y Turismo ha presentado dos expedientes para su aprobación al Consejo de Gobierno. El primero de ellos para destinar 516.000 euros a las obras de restauración del claustro profesional de la Real Colegiata de San Isidoro de León en dos anualidades, obras 2018-2019. Y una inversión de 200.000 euros también para poder restaurar el conjunto de pinturas murales de la Iglesia de Santa María del Castillo en Madrigal de las Altas Torres en Ávila. Estos son los expedientes que ha visto esta mañana el Consejo de Gobierno y a partir de este momento quedamos a su disposición. Sí, yo quería preguntarle a la Consejera de Comedia dos cosas sobre este punto de ley. Si esto significa, me refiero al punto cuarto de la nota, sobre todo si esto significa que nadie se le ha privado en Castilla y León de alimentación, en una parte, y que a nadie se le podrá echar de su vivienda porque no tenga dinero para alquiler o porque tenga un riesgo de desahucio por parte de los bancos. Si eso cuando se apruebe la ley será así, la primera pregunta. Y segundo, si realmente en España no hay ninguna comunidad que tenga esto en estos momentos garantizado, como parece que es a lo que se refiere, el tener, el que se convierta en unas prestaciones en derechos objetivos. Muy bien, muchas gracias por sus preguntas. Empiezo por el final. No existe ninguna ley de estas características en ninguna otra comunidad autónoma. Sí que es cierto que de similares características, y creo que fue en el año 2015-2016, Cantabria puso en marcha una red de protección de similares características a las de Castilla y a la de aquí, pero sin una regulación como esta. Yo creo que la ley, lo que permite es que dado una experiencia que ya hemos tenido desde el año 2013, lo que se busca, sobre todo es dar estabilidad, como he dicho, a una red de protección que surgió en los momentos más complejos de la crisis para que se activen los recursos necesarios en función de las necesidades que tengan las familias y las personas. Y dentro de esas necesidades que tienen las familias y las personas y al convertirse en prestación esencial y por tanto en derecho subjetivo es tanto la alimentación de manera urgente e inmediata. Hoy en día en Castilla y León existe un sistema de distribución urgente de alimentación que en 24 horas las familias y las personas tienen alimentación en la puerta de su casa. Es cierto también que desde que se puso y se activó este recurso ha descendido – no tengo aquí los datos pero ha descendido considerablemente esta demanda y esta necesidad pero sin duda es un derecho subjetivo y una prestación esencial. En cuanto a la vivienda yo quiero decir que reconocer como derecho subjetivo quiere decir que reconocemos como derecho subjetivo el servicio integral de apoyo a las familias y personas en riesgo de desahucio reconocemos como derecho subjetivo las prestaciones económicas para hacer frente a la deuda hipotecaria y reconocemos como derecho subjetivo las prestaciones económicas para hacer frente a la deuda por alquiler. Eso es lo realmente importante que contempla la ley es decir que si hay esa necesidad la Junta de Castielón a través de las ayudas de emergencia social que cubren estas dos emergencias que es el pago de la deuda hipotecaria y el pago de la deuda por alquiler se activa este recurso para que todas las personas que requieran esa necesidad se pueda hacer frente económicamente a ello. Perdóname, Mati la gente tiene derecho al trabajo sobre la Constitución se lo vuelve a mucha gente sin trabajo la gente va a tener estas necesidades no va a pasar como con la Constitución la gente que tenga la deuda hipotecaria la deuda hipotecaria hacer frente a la deuda por alquiler e igualmente el servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio que desde su puesta en marcha ha atendido a 5.000 familias y ninguna 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 de esas familias ha sufrido un desalojo forzoso y ese servicio también pasa a ser una prestación esencial que permite negociar con las entidades financieras para que ninguna familia tenga que abandonar su hogar gracias de los datos que ha dado no sé si es un contrasentido que mejorando la situación económica hayan atendido a 190.000 personas en 2017 y prevén atender a 200.000 personas en 2018 con más presupuesto bien no, no lo es primero porque se activan se incorporan más recursos de 23 se incorporan 11 y son son 34 también porque en el 2016 aprobamos una ley por unanimidad en las cortes que flexibiliza y compatibiliza prestaciones de urgencia social incluida la renta garantizada de ciudadanía y por tanto flexibiliza y compatibiliza y los recursos han seguido creciendo los recursos que hemos destinado por ejemplo a la renta garantizada de ciudadanía o a las situaciones económicas también se incorporan diferentes acciones y recursos vinculados al empleo o recursos también de acceso prioritario y todo ello si se pretende llegar a más personas también se incrementan por tanto los recursos porque no solamente la ley no solamente la red en sí misma no solo atiende las necesidades inmediatas sino que atiende también y quiere llegar a algo tan importante como es la inserción sociolaboral de las personas y por eso se activan recursos de atención para atender las necesidades de subsistencia se activan recursos de acceso prioritario y se activan recursos tan importantes para la inclusión social y laboral y por eso se quiere llegar a más personas Sí perdón que le pregunté otra vez por este tema pero el tema del apoyo a las familias en riesgo de desahucio y a los que tienen problemas con la alimentación no es nada nuevo esto ya se estaba se estaba produciendo en Castilla y León ¿no? Bueno lo nuevo es que se reconoce como prestación esencial como derecho subjetivo hasta ahora es un recurso que estaba a disposición de las familias recursos que se activaron en los momentos peores de la crisis y que la ley lo que hace es reconocerlo como derecho subjetivo como prestación esencial garantizarlo independientemente de la disponibilidad presupuestaria independiente si hay una necesidad hay que atenderla y eso es lo que recoge la ley lo que da fuerza realmente la ley Entiendo por lo tanto que la diferencia respecto a lo que había antes es que antes no se garantizaba o como es esto Bueno ahora se garantiza con la red al tener un marco legal lo que quiero decirle es que ahora está garantizado estaba garantizado pero ahora tiene un rango legal mucho más elevado porque es una ley o será una ley y por tanto está garantizado si alguien quiere cambiar darse estabilidad darse continuidad si alguien quiere cambiar las normas pues no se va a poder cambiar porque tiene rango legal y estamos protegiendo más a las familias y a las personas Sí sobre el decreto del que nos han informado que ha aprobado para flexibilizar la instalación de granjas y de explotaciones ganaderas yo quería que nos explicara en qué medida afecta a proyectos que están teniendo una contestación social como puede ser la macrogranja entre comillas que se prevén instalar en Zamora Bueno les puedo asegurar que el sector porcino es el sector más regulado en la normativa nacional España es el país que mayor regulación tiene en este sentido y que esa regulación establece que no puede haber macrogranjas de porcino ni en España ni en Castilla y León ni en Zamora por lo tanto lo que se está haciendo es una demonización no sé si interesada o no interesada de lo que es una actividad económica muy importante para Castilla y León teniendo en cuenta que hay una normativa nacional como digo un decreto del año 2000 un real decreto del año 2000 en el que se establece el número de cabezas que puede tener la explotación nunca hablamos de macrogranjas la distancia que tiene que haber entre ellas la distancia a los núcleos de población los criterios de tratamientos ambientales los criterios respecto a la sanidad animal los criterios respecto al bienestar animal es decir está todo absolutamente regulado el sector porcino es un sector muy profesionalizado en la comunidad autónoma que cumple rigurosamente todos estos criterios establecidos por la norma y lo que creo es que debemos ver realmente la capacidad de activación económica que tiene el sector más allá de las ideologías y más allá de los lobbies que fomentan programas como el que vimos desgraciadamente en televisión hace no muchos días Sí, pero yo lo que quería saber en concreto es si hay algún trámite que en el desarrollo de, bueno en la tramitación de este expediente si hay algún algún trámite que ahora ya no vayan a tener que presentar si hay alguna evaluación que va a ser posterior y no previa y será una vez que la granja esté en marcha un poco qué cambios puede haber en este tipo de proyectos Sí, hasta ahora se exigía una tramitación previa y ahora mismo lo que hay es un compromiso de cumplimiento de la normativa que se establece en el decreto que se ha aprobado esta mañana por lo tanto se simplifica sobre todo se agiliza porque el cumplimiento es el mismo lo que hay que cumplir es exactamente lo mismo en los términos lógicamente en el que están regulados en la normativa nacional en el caso del porcino y en otras para el resto de sectores lo que hacemos es facilitar la concesión de las las posibilidades de implantar la explotación se agiliza la tramitación no se relajan los requisitos sino que se agiliza la tramitación en su cumplimiento se sustituye por esa declaración y lógicamente el responsable es quien hace la declaración y una inspección luego lo comprobará no es una forma de relajar los requisitos ambientales sino es una forma de agilizar la tramitación para implantar explotaciones económicas vinculadas al sector ganadero en el medio rural ¿Y esto lo hacen porque tienen constancia o tienen indicios de que hay una elevada demanda? Lógicamente estamos impulsando el sector ganadero en la comunidad autónoma como es nuestra obligación el sector ganadero asienta población en el medio rural contribuye en buena medida a evitar la despoblación y es algo en lo que estamos trabajando en todos los sentidos tanto la modernización de regadíos y el agua el tener regadíos modernizados como la actividad ganadera asienta población en el medio rural allí donde hay explotaciones de porcino bien dimensionadas tenemos hasta un 83% más de población y esto no he traído hoy el gráfico el otro día lo tenía en sede parlamentaria y lo pueden lo pueden consultar y además un 90% más de empleo por lo tanto la actividad ganadera asienta población en el medio rural y genera actividad económica es razonable que incidamos en ello solamente vean el dato de cómo han evolucionado las exportaciones ganaderas en los últimos años y hay crecimientos de hasta un 150% gracias al control en sanidad animal gracias al cumplimiento de normativas de bienestar animal y al impulso que se le está dando a una actividad que insisto genera empleo y genera actividad económica y riqueza en nuestros pueblos Sí, sobre el expediente de los endoscopios de Salamanca son los que van a comprar para sustituir los que robaron recientemente entre otras cosas evidentemente saben que lo robaron en Salamanca y en Palencia y en varios hospitales de varias comunidades autónomas la policía está investigando que debe haber un grupo organizado que está procediendo a sustraer endoscopios en hospitales del país ¿Se ha conocido la muerte de Benancio Blanco? No sé si hay algún pues lógicamente lamentar desde el gobierno el fallecimiento de una persona vinculada a nuestra tierra al arte y un impulsor de la cultura en Castilla y León Imagino que conoce la decisión del TSJ de anular la orden que permitía la quema de rastrojos Sí lógicamente la conocemos realmente bueno pues estamos estudiándolo es cierto que en los mismos términos está en varias comunidades autónomas funcionando desde hace tiempo en Castilla y León se ha planteado como un proyecto piloto para reducir el producto de el uso de productos fitosanitarios consideramos que impactan en el medio ambiente de una forma más negativa de lo que pueda ser una quema controlada de rastrojos y lo que haremos será estudiar la sentencia e intentar en la medida de lo posible que las próximas resoluciones pues sean más acordes a lo que pueda plantear el tribunal Sí respecto a la situación del hermano de la niña fallecida en Palencia no sé cómo evoluciona y si ya se conoce el resultado de la analítica que se estaba realizando en Majadahonda sobre lo que causó la muerte a la pequeña parece que el pequeño evoluciona evoluciona bien todavía no se tienen los resultados de las analíticas que esperemos den luz sobre este triste suceso Volviendo a la orden esta de los rastrojos parece que lo que se dice en esta decisión judicial lo que se argumenta es que contraviene la normativa europea Para nada vamos a ver no contraviene la normativa europea toda vez que es un proyecto insisto piloto absolutamente controlado solo un 25% de las zonas autorizadas y además con un informe de la autoridad ambiental lo que se establece es que los informes creo que se utiliza el término de que son poco creíbles bueno pues buscaremos que los informes sean más creíbles de cara a lo que puede interpretar el órgano judicial lógicamente las sentencias se acatan no se interpretan por lo tanto en ese sentido trabajaremos pero teniendo en cuenta que es un proceso a cuatro años que se trata de un proyecto piloto que precisamente lo que busca es reducir el impacto del uso de productos fitosanitarios no otro y que lógicamente no hay una plaga que es otra de las cuestiones que plantea porque es preventivo estamos hablando de cuestiones preventivas e insisto hay varias comunidades autónomas Valencia Extremadura creo recordar Navarra en las que está aprobado y viene actuándose año tras año es cierto que el año pasado como consecuencia de la sequía y las elevadas temperaturas y la situación de los incendios no se pudo hacer llevar a cabo la práctica por lo tanto pues recuperaremos cumpliendo lo que se establece en la sentencia para poder seguir con el proyecto de proyecto insisto piloto con el objetivo de reducir precisamente los contaminantes que puedan derivarse del uso de fitosanitarios y prevenir posibles plagas que es el objetivo también entiendo por lo tanto que la consejería lo que pretende es continuar adelante con esta crema controlada de rastrojos y yo no sé si ahora hay que recurrir la sentencia o no sé lo estudiaremos pero estudiaremos las posibilidades en cumplimiento como le digo de lo que consideramos que es muy importante y es una práctica muy interesante lo que no queremos es que nuestros agricultores y nuestros ganaderos estén en diferentes condiciones de las que puedan estar otros o que tengamos plagas en las que la actuación después por no haber tenido actuaciones preventivas puedan ser muchísimo más perjudiciales para el medio ambiente y para el propio sector por lo tanto trabajaremos para dar cumplimiento lógicamente a la sentencia estudiaremos las posibilidades de recurso que puedan caber y seguiremos avanzando para ayudar a los agricultores y ganaderos en lo que pueda ser la competitividad de cara a su actividad agraria y la minimización del impacto ambiental con unas o con otras técnicas Sí, yo quería preguntar sobre MADE el otro día la empresa manifestó que estaba dispuesta a vender la planta no sé si saben si ha habido algún grupo inversor que se haya interesado por mantener la actividad en Medina del Campo Mañana mismo hay una reunión de la Fundación Anclaje y se va a trabajar lógicamente en buscar todas las soluciones para el mantenimiento del empleo es nuestro objetivo prioritario y no va a ser otro mantener la actividad económica en Medina del Campo y en la medida de lo posible buscar una alternativa a esta empresa si esta empresa no quiere continuar con la actividad todo ello en el marco de esa ente del que nos hemos dotado en Castilla y León como hecho diferencial muy vinculado a nuestra línea de trabajo en el marco del diálogo social que precisamente permite tener un instrumento permanente en el que se abordan los asuntos empresariales y sociales vinculados a las empresas con el objetivo de anclarlas precisamente por eso se llama Fundación Anclaje mañana se reunirá y se verán las posibles alternativas tanto esto como a la atención social a los trabajadores ¿Alguna cuestión más? El tema de Compostilla parece que la empresa ha expresado su deseo de proceder al cierre a lo largo de este año a finales de este año bueno en fin no sé que se puede decir bueno creo que es un discurso que ya venimos teniendo durante bastante tiempo la posición de la Junta de Castilla y León es archiconocida de hecho este mismo lunes el presidente de Castilla y León con presidentes de comunidades autónomas afectadas también por todo lo que puede ser la falta de una regulación en ese miso energético y tener en cuenta el carbón nacional con Asturias y con Aragón y no es sospechoso el que sean además comunidades autónomas de diferentes signos políticos las que se unen para instar a que se apoye al gobierno de la nación se apoye al ministro en esa normativa con rango de ley que es necesaria para poder vincular de alguna forma y poner trabas que es lo que de lo que se trata a las empresas eléctricas cuando de modo propio solo por beneficios económicos aunque lo enmascaren en una política de reverdecimiento no nos van a engañar a estas alturas es una cuestión puramente de negocio y puramente económica lo que queremos es que se apoye a esa iniciativa del Estado que tiene que tener rango de ley y se apoya al ministro para que la normativa pueda garantizar el que las eléctricas no deciden el futuro del sector energético habrá que tener en cuenta factores diferenciales el coste de la luz lo que es el perjuicio social que se puede se puede producir cuando se cierran las centrales térmicas hay que poner dificultades y tiene que ser con rango de ley la comisión del mercado de la competencia ha establecido que no se puede hacer con una norma menor con una norma con otro rango lo hemos visto hace muy poquito es cierto que los antecedentes de la señora Narbona están determinando que a nivel nacional en el Congreso el Partido Socialista no apoye precisamente el mantenimiento de la actividad del carbón y el mantenimiento por lo tanto de las centrales térmicas esperemos que el Partido Socialista recapacite apoye la descarbonización progresiva apoye esa transición necesaria a la que aludían dos presidentes de comunidades autónomas socialistas y el presidente de la Junta de Castilla y León y queremos que lo haga por el bien de las cuencas mineras por el bien de los ciudadanos que no tenemos por qué sufrir subidas en el coste de la factura eléctrica simplemente por cuestiones ideológicas y y y y Gracias.